Hoy quiero hablar Hoy quiero hablaros del gran impacto que tiene la digitalización en la salud mental de la población. Estamos viendo cosas tan tremendas como que el suicidio se está posicionando en la franja de edad desde los 13 a los 35 años como primera causa de muerte. Ha aumentado de una forma exponencial el número de intentos autolíticos entre la gente joven. Y hemos visto que estos intentos autolíticos y estos ingresos por patología psiquiátrica son especialmente frecuentes en aquellos jóvenes que presentan dudas de identidad sexual. La digitalización está influyendo a dos niveles que son como mínimo para que nos pongamos una señal de alerta y pensemos si no debemos reducir, controlar o administrar las pantallas, los móviles, las tablets como si fuera un fármaco. Es decir, pautado, pues cada ocho horas o desayuno, comida y cena, porque tiene efectos secundarios. Y por tanto, hemos de ser conscientes en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, que el exceso de digitalización genera adicción. Se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la tecnología digital y la inteligencia artificial. Y eso es una realidad y tenemos que ser conscientes de que eso ha llegado ya para quedarse. Entonces, igual que se inventó el fuego y luego llegaron los incendios y hemos buscado los mecanismos de oscuridad para protegernos, o se inventó la bomba atómica y en la Segunda Guerra Mundial surgió el gran desastre y Hiroshima y ese enorme daño a la humanidad y hemos diseñado modos de protegernos y de hacerlo más seguro, pues considero que con la digitalización, las pantallas y la inteligencia artificial tienen grandes bienes, van a ayudarnos, son herramientas útiles en la comunicación de las personas y en el avance tecnológico y científico para mejorar la vida de la gente y tener un mejor y mayor bienestar, pero tienen unos peligros que tenemos que conocer y tendremos que desarrollar mecanismos de control que permitan que no se convierta todo en falso, que si un cantante canta muy bien, no podamos una máquina cantar con esa misma voz y ya no podamos distinguir si es la cantante original o es la cantante de inteligencia artificial, habrá que controlar que el genio creativo del ser humano quede preservado, porque hoy en día conocéis todos que con el chat GPT yo le puedo pedir, hazme una canción al estilo de los Beatles y yo sin tener que pensar, utilizar mi cerebro humano, el chat GPT me la va a derecha y yo voy a cantar como los Beatles o hazme una presentación sobre la ética de la telemedicina y el chat GPT lo puede hacer por mí, hemos de buscar que es diferencial entre la inteligencia humana, entre las personas y la inteligencia artificial y hemos de estar prevenidos a los daños que esto puede ocasionar, a nivel de salud, yo como médico, pues hoy por hoy ya tenemos documentado en la literatura científica como a nivel neurológico hay un daño cuantificable que es derivado de un exceso de digitalización en los jóvenes y hemos detectado que produce déficit de concentración, dificultad para concentrarse y mantenerse en un mismo tema mantener dos párrafos o tres sobre una misma cuestión hoy en día es una gran dificultad para nuestros jóvenes ¿fruto de qué? de estar sometidos a constante novedad en las pantallas, en el móvil, constantemente entra input, 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 una novedad, entonces les cuesta mucho mantener concentración y comprensión lectora sobre un mismo párrafo pero además de este nivel neurológico hay un enorme impacto en la salud mental el Wall Street Journal publicó en 2021 como los directivos de Instagram se habían dado cuenta de que el número de horas que un adolescente o un joven dedica a Instagram estaba relacionado directamente con baja autoestima con trastornos de ansiedad, depresión, incluso con intentos autolíticos hoy en día tenemos que ser muy conscientes que la pornografía irrumpe en las redes sociales y en las pantallas en edades muy tempranas, el consumo en España es entre los 8 o 9 años, el inicio del consumo y se ha calculado que hasta un 40% de la población consume pornografía de un modo o de otro tenemos que ser conscientes que cuando tenemos muchas horas de vuelo en una pantalla cuando estamos entregando un móvil a un niño que todavía está por desarrollar y que su cerebro es una esponja o a un adolescente que con las corrientes actuales de ideología de género se va a dejar impactar por las corrientes transactivistas y por las dudas de identidad personal tenemos que estar prevenidos y pensar que la tecnología tiene que ser un bien para el ser humano que tiene que ayudar a que descubramos ese gran valor que tiene la persona para que la adicción a la tecnología, este afán de estar sometidos a nuestra imagen, a lo que percibimos a lo que los demás piensan de nosotros, no acabe por convertirnos en lo que me gusta llamar nubes sin agua nosotros los seres humanos tenemos que regar el mundo con el agua del amor de esa capacidad de relacionarnos verdadera y profunda desde lo que somos auténticamente y que nos diferencia de las máquinas el ser humano tiene conciencia, el ser humano tiene libertad el ser humano tiene un alma que le permite elegir desde el amor aquello que es bueno aquello que puede mejorar su propia persona y toda la humanidad pero para eso necesitamos hacer una revolución y ser muy valientes una revolución de las conciencias para defender una sexualidad verdaderamente humana que esté fundamentada en el amor, que deje muy claro que somos varones y mujeres que podemos amarnos porque estamos diseñados para el amor y para esa apertura relacional que va a hacernos más felices porque al final lo que buscamos es la felicidad y tenemos que estar alerta hacia todo aquello que puede impedir que cojamos el tren que conduce a la felicidad yo muchas veces le digo a mis hijos tú quieres ir a Bilbao, tienes que coger el tren de Bilbao si coges el tren de Alicante no vas a ir a Bilbao y es verdad que vivimos muy deprisa en un circo de tres pistas yo como madre médico, educadora, el tiempo cronológico nos determina y a veces no reflexionamos pero hay un tiempo interior que no está sometido al reloj donde oímos nuestra voz interior y eso es lo que nos constituye de verdad como seres humanos el robot no va a tener ni esa voz interior ni esa conciencia interior y hay que cultivarla mediante la contemplación de la belleza porque cuando nuestro conocimiento se dirige a la belleza, a la sabiduría entonces ese conocimiento humano es capaz de transformar es capaz de hacer esa revolución de la conciencia donde las personas se amen como son y lo que nos importe a mí como médico sea hoy tú cómo te sientes tú eres un ser humano de gran valor y tienes que buscar todos aquellos caminos y ayudas que te coloquen en ese tren que te conduzca a ser quien eres alertado frente a las nuevas ideologías modernas y a la digitalización que nos puede hacer perder de vista nuestro auténtico y gran valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!